¡Eso dice! Compadre José Vicente Vamos a coger cascados que ya pasó la creciente Y a él vende su atarraya pa' tirarle la corriente ¡Que me voy, que me voy, que me voy! ¡Que me voy pa' Margarita! La tierra de las naranjas y las muchachas bonitas Condenarse en Magdalena diciendo adiós con su risa Diciendo adiós con su risa Diciendo adiós con su risa El pueblo de Margarita tiene un pequeño detalle ¡Que me voy, que me voy, que me voy! ¡Que me voy, que me voy! Diciendo adiós con su risa Y cuando hay noche de luna Me voy, que me voy, que me voy, que me voy Diciendo adiós con su risa Diciéndole a pon su risa, diciéndole a pon su risa En una fonda chiquita, que parecía restaurante Me metí a echarle unos tacos porque ya me andaba de arte Y amén que la fresca dijo, pero hay de aquel que lo aguante Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' Margarita La tierra de las naranjas y la muchacha bonita Donde nace Magdalena diciendo adiós con su risa Diciéndole a pon su risa, diciéndole a pon su risa ¡Gracias! ¡Gracias!